¡Achuva l'alcini! Muevele su todo, muevele su todo Muevele su todo, muevele su todo Muevele su todo, muevele su todo A ver, vamos ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sí! L'alcini su Sube abajo Mueve su todo, mueve su todo Mueve su todo, mueve su todo ¡Vamos! ¡Vamos, ahí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Ok! ¡Ahora! ¡Vueve a tocar! ¡Esa! ¡Echo! ¡Ahora! ¡Aplausos! ¡Ok! ¡Más! ¡Ok! ¡Aplausos por favor! ¡Viene Valet! ¡Viene qua! ¡Viene vicino a vosotros! ¡Viene vicino a vosotros! ¡Por favor! ¡Aplausos por esta bellísima familia! ¡Aplausos! ¡Eco la ley! ¡Se yo a punto la fortuna de hacer anche el primer año a Valentín! ¡Y ahora que me encuentro con Juan para hacer el cuarto año ¡Soy muy contento! ¡Soy muy contento porque he encontrado anche el número de los amigos! ¡Bravo, chicos! ¡Y ahora que estamos festejando el plato de Valentín! ¡Lascio la parola al capo de familia! ¡Ok, no! ¡Escúchame! ¡No! ¡Pareguido la preso! ¡Escúchame!